Pues ya nos, ya lo teníamos a, estábamos adentro, se nos movimos y se salió, no, estuvo bueno, estuvo bueno, yo creo que el partido este, valió la pena, valió la pena, emocionante, más que todo, tengo más de 40 años viniendo y créeme este es el primer partido que miro con este ambiente, que bueno, que bueno, o sea, bien, los tigres hasta el final, hasta esta señora, vámonos, con suerte, nos quedamos con esa impresión, con los tigres hasta el final, compadre, ya no quiere saber nada. Orgulloso del equipo, orgulloso del equipo, dieron todo hasta el final, ese es el tigres que queremos ver siempre, hacia adelante, ofensivos, siempre buscando los milagros, esta vez no se pudo, pero está cerca, está cerca, ya está cerca el título y hay que seguir confiando. Así es, compadre, no, no, no estamos, no estamos tristes, simplemente, animad. Monterrey Marketing presentó.